La prestigiada cadena hotelera Best Western reitera su confianza en Michoacán y anuncia su nueva inversión en Morelia, el relanzamiento del gran hotel. El director de esta cadena hotelera, Gonzalo Brockman, habla del cariño que le heredó su padre, quien fue el primero en confiar en manejar hoteles en Michoacán. Best Western, la cadena de hoteles más grande del mundo y con presencia en México en los últimos 50 años, llevamos 50 años operando en el estado de Michoacán varios de los mejores hoteles del estado, los más importantes, los más grandes, incluidos el Hotel Virrey de Mendoza en la Plaza de Armas de Morelia, el Hotel Posada de la Soledad, el Hotel Paraíso Uruapan en Uruapan, el Hotel Plaza Uruapan en Uruapan, el Hotel y Centro de Convenciones, En fecha reciente, Best Western firmó un contrato para operar el gran hotel del Centro de Convenciones de Morelia para el que tienen grandes planes. Best Western tiene una nueva categoría, la categoría Plus, Best Western Plus es nueva, no existía y son una serie de estándares mínimos que se le exigen a hoteles de 5 estrellas, este Best Western Plus es el segundo en México, es de los primeros en el mundo, la ciudad de Morelia tiene ahora un hotel con mejores estándares, con mejores servicios de lo que había tenido nunca antes. Una de las motivaciones de Best Western es la belleza y el potencial turístico de Michoacán. Este hotel es el más importante de Morelia y del estado, que estado más bonito, que tesoros, que pueblos mágicos, que campo, que maravillas tiene Michoacán, y para todas las familias que deseen visitar Michoacán, el punto más céntrico para poderse ubicar en la ciudad de Morelia, el Hotel Best Western Plus, Gran Hotel Morelia. De a partir de aquí, a menos de una hora de distancia, tienen cuando menos dos semanas ininterrumpidas de excursiones, de bellezas naturales, tanto del mundo colonial como del mundo prehispánico. Las instalaciones del Gran Hotel son renovadas para atender a visitantes que estén por placer y también a los que vienen a reuniones de negocios. Con este hotel Best Western Plus, Gran Hotel Morelia, junto al centro de convenciones de la ciudad de Morelia. Por un lado, nosotros en el hotel tenemos ocho salones de diferentes tamaños, hasta para 600 personas, que podemos recibir grupos de trabajo, convenciones, seminarios, exposiciones, desde luego toda clase de eventos sociales. La cadena y sus directivos se sienten motivados de iniciar esta empresa en Michoacán, a la que pondrán toda su experiencia y capacidad. Aquí estamos presentes con nuestra inversión, con nuestro trabajo y esperando poner nuestro talento para que todos nuestros huéspedes puedan recibir los mejores servicios. Los recibimos con sus brazos abiertos y el Hotel Best Western Plus, Gran Hotel Morelia, es la casa de todos los morelianos y de todos los habitantes de Michoacán. Los recibimos con sus brazos abiertos y el Hotel Best Western Plus, Gran Hotel Morelia, es la casa de Michoacán,